La gente que está feliz es gente que tiene mucha más dopamina en su sistema nervioso y la dopamina ayuda a aprender mucho más, ayuda a tener mucho más atención, estar mucho más enfocado y que la gente esté mucho más concentrada en el día de día. Por otro lado, también tiene mucha más serotonina. Serotonina es, digamos, la capacidad que tiene el sistema nervioso de manejar y regular las emociones. Es decir, la gente que no tiene serotonina es gente que permanentemente está más triste, tiende a sufrir depresiones mucho más. Y la gente que está feliz, pues, tiene exceso de estas dos cosas y es un tema claramente del sistema nervioso. Ahora, cuando yo me metí en esto, no sabía que era tan difícil, sinceramente. Esto es una confesión. Baja el ausentismo, sube la capacidad de manejar las emociones, de los managers de explotar menos, sube la capacidad de resiliencia, que es una de las cosas más importantes que necesitamos en las organizaciones, en los equipos. Por ende, baja la rotación, sube el compromiso y, obviamente, al final, tenemos organizaciones en donde el servicio al cliente es mejor, en donde las ventas son mejores, en donde la productividad sube. Y de esto se trata. Y hay muchísima teoría sobre el caso. Obviamente, como te dije, yo hace seis años que empecé, creíamos que eso no se trabajaba. O incluso en Colombia hay un grupo que se llama Comunidad F, que es una comunidad de empresas que trabajan en el tema de felicidad y no está solamente Procter, sino más de 30 empresas. Si a ti te incrementan el salario, por ejemplo, estás muy feliz el primer mes, el segundo mes ya es la base y eso se va. Ahora es necesaria. La felicidad plena está en tener un equilibrio entre los dos tipos de felicidad, correcto, entre la subjetiva y la psicológica. Y lo que hemos hecho nosotros en la empresa, y de pronto les comento un poquito más tarde específicamente, que hemos hecho es el equilibrio. Bueno, entonces hay que trabajar mucho en los gerentes. Los managers realmente son los que van a generar la cultura que tenemos, los que van a generar la felicidad. Y por eso hay que trabajar muchísimo con ellos, porque al final tú te aburres o no te aburres con tu gerente, no necesariamente con tu empresa. Hay que hablar permanentemente con el consumidor, con el cliente, con la comunidad, ¿cierto? Entonces líderes que escuchen. Nosotros tenemos la errónea sensación del que el buen líder es el que habla mucho. Y el buen líder es el que escucha mucho y de acuerdo a lo que escucha toma las acciones, correcto, y no necesariamente habla mucho. Necesitamos líderes empáticos con lo que está pasando, pero que generen optimismo. Correcto. En estos momentos, por ejemplo, que estamos en medio de una crisis, pues el líder no puede obviar la crisis, tiene que ser claro que estamos en momentos difíciles, pero tiene que generar, tiene que arreglar optimismo hacia su organización. Si no lo hace, tenemos un problema grande. Necesitamos, yo le digo a mi gente, nosotros estamos en medio de una crisis, ¿cierto? De hecho, repeticiones, súper crítico. También los líderes nos cansamos de dar los mismos mensajes porque pensamos que cuando damos el mensaje a todo el mundo le quedó claro. Y tenemos que tener, o ser súper transparentes, que cognitivamente cuando tú le hablas a las personas, les queda entre el 10 y el 20% de lo que dices. Entre el 10 y el 20. Nosotros creemos que están sumamente enfocados. Entonces, por eso repetir y repetir y repetir es claro porque es la única manera de lograr alinear la organización. Eso es, eso es lo que yo veo en los líderes. Tienen que ser empáticos, tienen que ponerse en los zapatos del otro, tienen que entender la felicidad organizacional para tratar de convencer a esos pequeños empresarios de que esto es importante. Yo firmemente creo que esto es importante para tener organizaciones más productivas, para poder reclutar mucho mejor talento. Entonces, yo empezaría por ahí, por que se metan a Google, que se metan a YouTube y empiecen a mirar todo lo que hay. Y una vez estén convencidos que es el primer y el paso más importante, esto no es caro. Esto puede ser muy caro, puede ser muy barato. Depende de si eres grande o pequeño, lo puedes hacer sin ningún problema. Yo creo que el tema no está en tener mucho presupuesto o no, el tema es estar convencido o no. Gracias.